¿Qué placer recibir a nuestro primer invitado de este programa de Fogaraté? Qué bueno recibir a una leyenda del humor nuestro, de lo que realmente hacen reír, Fausto Mata. Me gustó ese ese cierre, lo que realmente hacen reír. Sí, porque hay comediantes que no dan risa. De lo de verdad, de lo de verdad. Bueno, pues gracias por tener esa ponderación con con mi persona. Para mí es un placer estar aquí por primera vez en esta plataforma. Bendiciones a todo lo que integran este elenco tan interesante. Gracias. Estas bellas damas. Gracias. Creo que yo he venido a profanar visualmente con mi carátula a este elenco que parece un ramo de flores. Yo represento las espinas. Moisés el tallo. Es bueno. No, no, no. Repete vamos a hacer porque la gente lo está difamando de que que él es gay y yo he tratado de defenderlo. Eso no sería una difamación, Fausto. No. Te consta. No. O sea, digo que en dado caso no sería una difamación. No, no, no. Una pregunta. Para tú decir eso te tiene que constar. No, no, yo no he estado en cuatro paredes encerrada contigo y otro. Fausto, eres homofóbico. Yo no soy homofóbico porque mira, vengo de Bellas Artes. En Bellas Artes, toda toda mi, por ejemplo, los los estudiantes que compartían conmigo en determinado momento eran chicos que tenían su preferencia. Yo respeto la preferencia de cualquier persona porque a mí me gustaría que respeten lo que yo prefiero. Y tus hijos, me imagino, también. Y mis hijos también. Yo, mira, tú sabes que cuando me nació el primero y después me nació, me salió un varón, después me salió una hembrita y me dijeron, mira, la señora tuya está embarazada, en ese tiempo estaba casado. Yo decía, bueno, nada más me falta el gay para tener juego completo, porque ya tengo el varón y la hembra, no más me falta el gay para tener juego completo. Y la gente me decía, el homofóbico, el homofóbico me decía, no diga eso yo. No, mi negro, porque si sale, si sale gay, si sale lesbiana, yo lo que tengo que apoyar y apoyarla y seguir hacia adelante porque hay que respetar la diversidad siempre y cuando no se agreda a terceros. Eso es lo que yo entiendo. Pero para mí no, no hay problema. Fausto, yo conozco tu carrera, evidentemente, y quien no conoce, quien no conoce tu carrera, intenté buscar más en Instagram, porque uno mantiene el público actualizado. A ti se te ve que que te vea bueno, tiene una boca pulida. Ay, yo, ay, yo. ¿Tú sabes cómo le dicen a ella? ¿Cómo le dicen? La bomba ladrona. La bomba ladrona. Jala, jala, jala paja del tanque. No, no, deja una gota. No deja una gota. Tú sabes que la bomba ladrona. Señores, señores. Jala, es la última gota de agua. Te están emocionando mucho. Se te ve que funciona bien. Se te ve que funciona bien. Se te ve que funciona bien. Tú me tienes bloqueada. Te tengo bloqueada. Sí, mira. ¿Por qué tú tienes bloqueada a Verónica? ¿Qué? No. Espérate, espérate, ¿cómo espérate? ¿Tú tienes a Verónica bloqueada? Yo, mira, yo soy un tipo que me ha acusado de, de, de misógeno. Sí. Yo soy una persona que tengo que tener una paz espiritual. Amén. Eh, yo no soporto, no sé si fue tu caso, pero quizá lo fue. No soporto de que hay mujeres que son muy intensas. Desde la mañana están subiendo narga, 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 narga. Mire, freco, atrevido, yo no subo eso. Espérate. Y yo ni me seguía, eso no fue así, no fue mío. Yo no soporto eso. O tú le, espérate. Tú sabes por qué fue Verónica. O tú, o tú le tiraste. Creo que tengo una idea. Yo la borré. Digo, la bloqueé. ¿A quién más? Eh, eh, bloqueé a. Ana Carolina la tiene bloqueada. Déjame ver si tú me tienes bloqueada a mí también. A Sandra Marrocal bloqueada. Seguro, déjame ver. Y a Jenny. Fausto Mata 5. A Jenny la tiene bloqueada. Fausto Mata 5, ¿verdad? Sí, yo te bloqueé. Oye, ¿a qué? Sí, cuando estabas casado con el tipo de Miami, tú jodías mucho, te bloqueé. No, mira, tú no me he bloqueado, pero no, pero no me sigue. No me he bloqueado, pero cuando tú jodías con el tipo de Miami, que era feísimo, un mangango de ese tamaño, de sabrío. Rubio. Rubio, ojo verde. Y tú, ¿para qué tú quieres? Pero ahora la pregunta sería, ¿tú bloqueaste a Verónica porque tú le tiraste y no te hizo caso? No, yo nunca le tiro. No, yo no, para nada. Yo no tiro. No, no, porque eso no es mi tagge. Fausto, ¿por qué tú no me sigues? Yo pensaba. No, no es que porque yo, no porque yo estoy tagge. ¿Cuál es tu chumira? No me sigues. Me tengo una mujer común y corriente. Ay, yo pensé que éramos amigos. Somos, somos. No me sigue. Somos amigos. Te voy a seguir, sígueme a la mala. Yo, yo. Pero es así. Y es así. Fausto, ¿qué tú opinas de la gente que dice que tú te gastas todo el dinero en vicios? Claro, no, en vicios no. Ay, Dios mío. No, no, mira. Qué picante. No, lo que pasa es que la persona, que la persona que dijo que yo uso vicio fue muy inteligente y tengo que decirle desde aquí que la respeto mucho y creo que debo aplaudirla porque fue muy inteligente. Ella tiene que especificar en qué vicio, porque hay vicio de beber agua, hay vicio de comprar ropa, porque eso es, el vicio es, es, pégame tu vicio, el vicio, el vicio es genérico. ¿Cuál es tu vicio? Las mujeres y mis tragos. Pero yo te puedo decir desde aquí que tanto ella como yo estamos legal, porque hasta ahora el alcohol no está penado por la ley ni la prostitución tampoco. Fausto, en una ocasión tú dijiste que te estabas, hace poquito, en agosto, dijiste que estabas pasando por alguna situación de salud mental que te estabas medicando. ¿Crees tú que las confrontaciones que tú has tenido con figuras del medio y este cierto tipo de bloqueo a mujeres también del medio, son resultados quizás de algún tipo de ansiedad, de algún tipo de depresión o intolerancia por tu condición o simplemente porque tú eres así? Se debe para mi paz. Lo que pasa es que la cosa que me molestan, tú tienes que alejarla. La cosa que te molestan, la cosa que tú ves en las redes, la cosa que tú ves, las personas que te desagradan. No sigan, señores, a personas que le desagraden para su, para su paz espiritual. ¿Qué yo busco siguiendo a una persona que no me aporta y que no me importa? Es que tú ni me seguías y me bloqueaste. Espérate, espérate, ¿qué opinión? Porque no me importa. Ay, pero dejen esto desahogo. Ah, tú me estás diciendo eso. Mira, yo no me voy a tardarte. No voy a salir contigo. Tranquila. Vayan a terapia de pareja. No tengo que tener. Mira, yo no te sigo. Ni a mí también. Ni a mí. Ni a mí. Porque no tenemos tema en común. Y te quiero. Yo no tengo tema en común porque ustedes están en esto. O sea, que las mil trescientas personas que tú sigues te gustan. Yo sigo mil trescientas personas. Ah, tú ves. Mil trescientas personas. Pero fíjate bien. Fíjate bien que esas mil trescientas personas son como gente común y corriente. Déjame a ver si me sigo. Oh, o sea. Fausto, qué orgullo. Gente bien, gente bien. Gente reales porque ustedes son personajes. Ustedes no son reales. Ninguno de las, ninguno de los cinco que están aquí son reales. Fausto. No, ustedes no muestran su verdadero. Ustedes son personas que ríen, que lloran, le pasan situaciones, pero no se lo muestran. Como tú, Fausto. Sí. Porque a ti te toca hacer reír y tú sabes que estás desbaratado por dentro. Desbaratado por dentro. Como dice la canción de Karol G, por fuera me río, pero por dentro estoy exacto. Sí, sí, por dentro estoy de guañangao. Pasando por ese mismo punto, hablando sobre eso, yo quiero saber cómo. Morena, tú estás bien, morena. Ay, gracias. Morena, cuidado. No me lo digas que me pongo nerviosa. Toma. No te me rebales. No. Hablando sobre ese punto, quisiéramos saber cómo Fausto Mata maneja lo que es el hate. Tú sabes que en las redes hay mucho hate, pero es un personaje muy controversial, la cual hay gente que te ama, que te alaba, que te quiere, mucha gente que no. Y quieren que mucho me odien y no es real. Exacto. Porque ¿qué sucede? Yo soy una persona muy social y cuando veo que una cosa está mal, yo decido un día levantarme y decirlo y ponderalo o hacer emisiones de algunos mensajes que quizá pueden hacer roncha en una sociedad como esta, donde lamentablemente la educación no es la punta de lanza. Te estoy diciendo con esto, que la mayoría de los dominicanos, no todos, para que no vengan a señalarme a mí, no, sí, él dijo que los dominicanos, oye, sobre negrita, mayúscula y todo, no todos. Pero lamentablemente lo que tú dices, indelga sobre alguien, cae en cerebros llenos de tierra negra, mocana, que todo lo que tú siembras ahí se da. Entonces, cuando tú dices, fulano se cogió una chiva, ya yo me cogí una chiva, por más que yo diga que no, ya me cogí una chiva, inclusive sacó una chiva, mira fue esa quien se cogió, yo estaba ahí cuando, ya, y hay gente y sube la mano y fácilmente yo cojo tres años. Por eso mucha gente me dicen que yo soy sensible, porque a veces yo salgo a mi defensa, porque hay que defenderse. Tú lo querés gritona, pero sensible, ¿no? Ambas, sensible y gritona. Fausto. Ustedes las mujeres grandes son gritonas. Fausto, te voy a preguntar esto, te voy a preguntar esto y no me vayas a bloquear, por favor. No me sigas, pero no me bloqueo. Fausto, mira, yo voy a ser. Te voy a ser un kamehame, pero no te bloqueo. Mi amor, te amo. Yo tengo rata por hacerte una pregunta. Mira, yo quiero ser, quiero ser el canal de comentarios, críticas muchas veces que he escuchado respecto a tu persona y me encantaría abrir la boca para defenderte porque te conozco. Entiendes tú, no entiendes tú que te has ganado tal vez el odio, la aversión de mucha gente por volverte un crítico social, de muchos temas que la gente entiende que a ti no deberían incumplirte y que no deberías pronunciarte al respecto. Mira, yo estoy en la escuela de Freddy Veragoyco. Freddy Veragoyco inclusive evitó o impidió que un personaje que es mi hermano, un saludo a mi hermano Tego Calderón, donde quiera que esté. Mi hermano, y le puedo decir, porque tengo gracia, dio la deferencia de ese caballero, tanto en Puerto Rico, mi segunda patria, una dísela que me ha dado el cariño y me ha dado, me ha dado el aval. Sí. Que si yo ahora mismo no puedo ganarme mi comida en República Dominicana, puedo ir directamente a Puerto Rico. Tú eres una estrella en Puerto Rico. Gracias a Dios. Y bueno, ya en Sudamérica y prácticamente Latinoamérica, porque mi trabajo ha ido trascendiendo. Claro que me he agenciado una gran cantidad de personas que adversan lo que yo digo, pero te voy a decir algo. Ha valido la pena. Te voy a decir algo filosóficamente y lo que representa en mi persona. ¿Qué me importa? Entiendes tú que ha valido la pena. Porque el que entiende que lo que yo digo le hizo roncha, bueno, es una persona que no vale la pena. Porque yo entiendo, mira, ¿qué sucede? Cuando yo digo que no estoy a favor de la droga y tú me dices a mí, cállate con eso, es porque tú estás a favor de la droga, como me la han querido. Tú nunca has consumido. Nunca en mi vida. Nunca. Aquí podemos hacer un doping. Ahora, mi hija, le ha dicho que se lo ha hecho, que se lo hizo una madita y se lo trae. No, inclusive, inclusive están diciendo de que el bebé, hay un grupo de gente que parece que hace eso, de que bebió jugo de naranja, bebió como de, ¿cómo era la vaina? Naranja agria con café amargo. Entonces, yo me imagino que los peloteros cuando lo agarran con antidoping, uno millonario, no pueden dar, coño, uno cuánto peso. ¿Tú te imaginas, Fausto, que tú seas así y te confundas de orina y te buscan el de una embarazada? ¿Y si tú estás jodido? ¿Entiendes tú? No, preñar a una mujer sí puede ser si se me rompe el preservativo porque yo me cuido bastante. Pero ¿qué te voy a decir una cosa? ¿Entiendes tú que como ser humano? Que el que diga o que encuentre que yo, o que me vio consumiendo droga, en este caso, un arrancado como se me ha también, se me ha dicho, yo le doy medio millón de pesos. Atención. Al que me diga a mí, o que me vea a mí. Conchale, Enrique. Consumiendo. Consumiendo. No, Enrique, Enrique Crepo no puede decir eso. No, no, no. Fausto, nunca has sentido tú la necesidad como ser humano. Él no se ha hecho polvo porque se lo lleva. Y de decir, y de decir, fallé, fallé. No, 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 yo no he fallado, yo no he fallado. Debo disculparme con alguien porque tal vez me pasó un poquito. Falló mi mamá y mi papá por fabricarme en una época como esta, donde no se respetan la trayectoria, donde no se respeta el talento, donde no se respeta la, no se respeta la cultura, no se respeta los valores. Yo, falló mi mamá y mi papá. Eso es lo único que no lo voy a perdonar a mi papá y mi mamá. ¿Y por qué no te retiras entonces? No me retiro, porque para retirarme tengo que morirme. Y yo tengo que ser una voz en el desierto, porque Jesucristo hubo que crucificarlo. A mí me están crucificando. Pero entonces tú señalas mucho, pero también tienen. Yo no estoy señalando. Tú no eres uno de los que señalas. No estoy señalando. Pausto, yo tuve una ocasión de escucharte. ¿Están bien de pecho, de reales? Sí, están hechecitas. ¿A qué saben? A fruit punch, como diría mi señor. Caben en una boca entera. Pausto, yo tuve la ocasión de escucharte en un programa político y supe de tus aspiraciones políticas. De hecho, tenías un planteamiento sobre la educación, sobre el inglés y todo eso. Perdona si no te miro los ojos, estoy enfocado en tu boca. Sí. Yo quiero saber que yo conocí parte de tu propuesta política. ¿Por qué tú decidiste desistir de estas aspiraciones? Bueno, mira, en ese momento me tocaron tres películas casi al ajillo o al hilo. De al ajillo no, al hilo. Ahora mismo estamos, gracias a Dios, la primera película que se llama Malos Padres, que está en Disney. Tenemos una película en HBO, que son también la primera que tenemos en Puerto Rico. ¡Felicidades! Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Entonces son demasiadas cosas. Y para tú bregar con la política, primero tienen que invertir un dinero. Y el dinero que yo me estoy ganando, no lo quiero invertir en abrazar, como dice mi hermano. ¿Pero tú lo inviertas en alcohol? Lo inviertas en alcohol. Pero, Moisés, pero es el mismo que habla de su peli. Ya te pasa como que piensan, ¿no? Él está hablando, desarrollándose de sus productos, de sus películas. No es lo mismo que tú compraste una botella de rom. Que una caja de vaselina, como la compré. No, yo no compro caja de vaselina. Ah, pues tú la das seco. No, yo no, yo no, no. Ay, Dios mío, mi mente es tan sana que yo pensaba que era para aplomarse el moñito. Pausto, te no evadas, no evadas con ese tipo de falta de respeto, tu realidad, porque yo no aquí le estoy diciendo algo que es que. Tú no bebes. No, yo bebo, pero no bebo a tu nivel. ¿A qué nivel yo bebo? Tú eres un alcohólico. Pero ¿a qué nivel yo bebo? Tú estás alcohólico. El que bebe un trago al año es alcohólico. No, tú eres. El que bebe. Búscalo en Google. ¿Tú tienes? No, no. Búscalo ahí, búscalo ahí. Fausto, Fausto. El que se bebe un trago al año es alcohólico. Fausto, tú estás fuera de control. No. Ay, mira qué miedo, mira. No me abordes al artista, no me abordes al artista, al invitado. Fausto, en una ocasión. A ti yo te pongo una trompa, porque eso es una violencia entre el familiar. Oye. Ay, ya sí. No, mira qué fuerte. No, espérate. No, cuidado con dale. No. Es de hombre a hombre. Cuando viene a ver tú no tienes más grande que yo. No, Fausto, respétalo. Óyeme, óyeme. Yo me quité el audífono porque si tengo que parar y salir corriendo, tú aquí no vas a encontrar un ring de boxeo. Aquí no. Ay, Dios mío. Pues aquí somos profesionales. Yo también. Yo también quité el audífono. Si tú estás acostumbrado. Si tú estás acostumbrado. Yo te quiero. ¡Oh! ¡Ay! ¿A qué se besen? ¿Qué se besen? ¿Qué se besen? ¿Qué se besen? Habla de Camerino. Espérate, ¿qué tú puedes hablar de mí de Camerino? Porque no hay nada. Tú te vas a inventar algo porque no hay nada. ¿Cómo ustedes inventan vaina? No. Ahora me mayor. Yo nunca. Ahora me mayor soy ese el abusador porque a mí me han puesto. Inclusivo de que ese es el abusador. Nunca me he inventado nada de ti. Siempre te he tenido respeto. Siempre te he distinguido. Y ese tipo de. Gracias a Dios. De peyorativas. De peyorativas. No, espérate. No, espérate. Tú sabes y tú has admitido. Y delante de Ana Carolina con una mujer que. Perdón, perdón, perdón. Vamos a poner orden aquí. Yo estoy aquí hablando algo que tú en entrevistas tú has dicho. Yo aquí no te estoy ofendiendo. Tú has dicho en entrevistas que tienes un problema con el alcohol. Yo aquí no te estoy ofendiendo. Y yo he dicho que no tengo problema con el alcohol porque con el alcohol yo me llevo muy bien. Se nota. Se nota. Yo me llevo bien. Inclusive son hermanos. Yo tengo curiosidad sobre tu nivel adquisitivo, sobre tu posible fortuna. Porque en la última vez que yo supe por película te pagaban aproximadamente un millón de pesos. O un millón de pesos. Exacto. Luego de ahí has firmado mucho. Y de eso queda un millón de ciento. Wow. Sí, porque. Eso es lo que quería saber. ¿De qué nivel es tu fortuna? No, yo no te puedo decir, por ejemplo, de qué nivel es mi fortuna. Yo soy una persona. Primero, yo creo que soy la persona que más gana dinero en telemicro. Sí, claro. Porque lo merezco primero porque soy una persona que soy duro. Sí, claro, claro. No, y trabajaron que sí. No, yo soy duro en telemicro. Tengo, tengo, tengo derecho a ir a los medias sin tener una cita. Hablando de telemicro. Y cuando me regalaron la jipeta, todo el mundo dice, ay, ¿por qué cojo una jipeta? No, señores. Ustedes mujeres que saben de eso. El que les regale. Yo me siento. Pero yo doy la vida porque me regalen un motor. Pero yo me siento. Yo me siento más poderoso que una chapeadora porque yo sin tener que acostarme con nadie me dieron una jipeta. Espera, espera. Me siento más burro que una chapeadora. Ana Carolina. Por favor, porque denme un break. No queda nada bien. Hablando de telemicro, ¿cómo va tu situación en telemicro con Gómez Díaz? Bien. ¿Llegaste a un acuerdo con René? Sí, René y yo vamos bien porque mira qué sucede. Con René y yo fue un malentendido. Lo que pasa es que yo fui, fui yo que metí la pata ahí. ¿Por qué tengo que decirlo? ¿Cómo la metiste? No hay cosa más chula cuando un hombre sabe cuándo erra, cuándo tiene, cuándo, cuándo tiene un error. Fue una pifia mía, se me fue la bola por debajo del guante. Me desesperé. Esperaba que de mi hermanito René Brea las cosas funcionaran a la rapidez que yo entendía que debían que debían resolver y vi que todo se estaba volcando hacia de extremo, extremo. Yo en mi postura, cuando comencé a hacer las películas, por ejemplo, la última película que hice que se llama, que se llama Dios mío. Que son tantas. No, malo padre, era una que grabé ahora con el indio, que se llama, ah, se llama, se llama Las Lloronas. Ay, yo me gané un millón trescientos, un millón trescientos mil pesos. Qué rico. De eso yo gasté dentro de mi programa, sin tener que decir algo en mi día, voy a grabar, yo gasté seiscientos setenta y cinco mil pesos. Guau. Gasté yo ahí. Eso fue. En mí, la zona de África tú estás viendo. En remozarla. Ahí se ve el nivel de compromiso con tu equipo y con tu público. Y también con mi jefe, porque yo dije, yo no voy a esperar que venga una persona y me atave a mí de lo que yo necesito. Ese es mi colmadito, ese es mi programa, el programa que me proyectó dentro del canal. Sigo yendo a la opción y es mi opción, a propósito, vaya la rebombancia y suena un poquito cacófono, y es mi opción ir, porque, gracias a Dios, tengo un jefe que me dice, cuando tú entiendas y cuando tú puedas, vaya a la opción para que no me la dejes. Ah, ok, ahora ya tú no tienes el compromiso diario, ya tú vas cuando puedes. Cuando puedo, pero no sé de que vivo al lado. Yo vivo en la torre que está al lado del consulado haitiano, que pueden ahí la gente que me amenazan de muerte y me pueden matar perfectamente. Augusto, ¿qué recomendación tú le das a esos talentos que tenemos en la República Dominicana, esos comediantes innatos, ya que tienen un poco de estancamiento, porque las redes sociales han dado otro giro, ya cada quien para hacer cualquier tipo de comedia y eso, simplemente abre un Instagram y ya esa es su carrera. ¿Qué tú le recomiendas a esos talentos innatos, de verdad, que son actores por naturaleza y actrices? ¿Cómo llegar a la posición que tú estás? Por ejemplo, mira lo que ha pasado con este caballero aquí, que es un talento que, gracias a Dios, llegó a Telemicro y mira que le han hecho propuestas. Atención aquí a esta plataforma, si no lo ha dicho, ya a ese hombre me lo han hecho. Es prepararse. Señores, no hay cosa más importante en esta vida que usted prepararse, porque las oportunidades están en el aire. Cuando te lleguen, cuando tú apare, es como el béisbol, aparate la bola, ¿qué tú vas a hacer con esa bola? ¿Hacia dónde vas a lanzar? Hay gente que apara la bola y como no sabe el juego, tira tercera y el tipo va para primera. Prepárate, porque te va a llegar tu bola. A mí me llegó mi bola, a él le llegó su bola, entonces tú, cuando te llegue esa bola, tú estás preparado y sabes que esa bola va hacia primera, porque el tipo va corriendo esa primera. Prepárate, van a encontrar 30 personas, cada persona con talento, va a encontrar 30 personas sin talento que le van a estar diciendo, tú eres muy feo, tú no puedes con eso, tú no vas para parte. Van 30. Tu objetivo tiene que ser derrotar a esas 30 personas. Yo todavía, yo todavía estoy peleando yo con mis 30 personas, pero creo que debo estar por 28. ¿Quién podría ser tu sucesor en la comedia? No, porque esto no es sucesor. Cada país tiene el humor que se merece, como cada país tiene el político que se merece. Danielito no es el número 2 en Telemicro. No, porque eso no es de posición. Danielito es una persona que está haciendo muy buen trabajo. Ok, creo que le falta un poquito más de madurez, de madurez. Dentro de Telemicro, si tuvieras que armar un top 3 o top 5, ¿en qué lugar tú pones a Danielito y a los demás? No, Danielito. Yo nada más conozco a Boquepián y a Danielito. Danielito está en una posición importante. No, pero está María, la Bocuba, que fue comediante. Ok, vamos con los números. En el número 1, ¿a quién tú pones? No, yo soy comediante número de Telemicro. Uno. Ajá, Fausto número 1. Número 2. Danielito. Danielito. Ajá. Ah, pero pusiste en el 2. Ok. Sí. Número 3. Ahí está María. María Tavares. María. Víctor Finales. Cuatro, Víctor Finales. Samuel Mata Cuarto. Ah, sí. Ok. ¿Qué más que te digo? Oye, porque es cuestión de números. Tú te lo ves en las redes. Es lo que vas generando. Yo decía en la presentación que hay muchos comediantes que no dan risa y que pareciera que son resentidos. O dan risa cuando no pegan el chiste. Porque tú te lo encuentras en lugares fuera. Hay gente que sin pegar el chiste dice, coño, ese tipo me da risa. Ah, pero no hay que ser comediante para dar risa porque no te hagan caso. No, exacto. Exacto. Entonces yo digo que qué ocurre, Fausto, tú que tienes tanto tiempo como humorista, que tú te encuentras con estas personas que se dedican al humor y tú pudieras verlo en la calle y parecieran que son gente resentida, que les molesta todo, como con una cara de amargura. ¿Por qué? Sí, su trabajo es hacer reír. Sí, no sé. No sé. Yo entiendo que el que hace humor, si no tiene esa misma diferencia para el público en la calle o cuando la gente venga y se le acerque, si no tiene esa misma diferencia, debe cambiar de carrera. Dedicarse a una carrera un poquito más fría, por ejemplo, arreglar vehículos porque debajo de un carro no tiene que compartir con nadie. Comparte con un carburador. Un carburador. Un carburador. Comparte con una manguera. Comparte tú ves el séptimo gozo. Entonces, óigame, usted comediante, cualquiera que sea su caso, si es comediante o quiere estar en este mundo del entretenimiento, usted sabe que una persona que está expuesta va a una plaza, va a un colegio, entonces usted tiene que saber que esa persona, cuando viene a ver el mismo que le está viendo del maní, es uno de los fans más grandes que usted tiene y esa persona tiene hijos, cuando viene a ver tiene tres, cuatro hijos, una abuela y cosita y es un público que usted tiene ahí. Si tú pudieras la oportunidad de sacar tres personas del medio, porque para ti no aportan nada, es totalmente una basura, son gente detestable, ¿a quién tú sacarías? Honguito a los foquitoquicha. ¿Qué opinión te merece a ti Yailin, la más viral? ¿Quién es Yailin? Mi amiga Yailin, la más viral. La que tú dijiste que tiene más dinero que tú y tú eres profesional. Ah, sí, ya me refrescaste la memoria. No, tú sabes que Yailin es un referente, Yailin es un referente de cómo va el país educativo, porque primero yo te digo, cántate una vaina de Yailin, se le vuelve la boca como en Matrix. Ella tiene la letra más limpia ahora, después que ella tuvo su niña. Si tú supieras que sí, escuché un tema de ello. Pero mira qué sucede, que... Yailin como fenómeno social. Ajá. Sí, es un fenómeno social y es como un termómetro de tú ver cuál es la temperatura, qué es lo que está pasando con el país. Pero ella que está haciendo algo limpio, yo la felicito. Inclusive Toquicha ha hecho un par de temas que puede trascender. Yo digo, wow, sí, se puede. Si ya le tienen la visual mundial a ustedes, aprovechen eso, para que no se queden en el patio. Porque aquel vulgaridad... Señores, prácticamente Toquicha le tumbó la carrera a Yailin. Porque hasta la mamá dijo, ese no es mi hijo. Esa vulgaridad, ese no es mi hijo. En Colombia, pararon los temas. Porque, señores, la vagomunduría, la mala crianza, la boca sucia de nosotros que tenemos ahora, porque estamos pasando por un proceso barroco. Un proceso barroco. El buque en barroco. Un proceso barroco. Si estamos pasando por ese proceso barroco, no nos llevemos de eso. Mira cómo está Chimbala. Chimbala no está aquí jodiendo. Chimbala está en la cúpida. Y tú dices, ay, pero no estoy en la discoteca. Pero entonces, ¿qué te opinas, Fausto? Fausto, ¿qué te opinas cuando esos fenómenos que se critican tanto reciben un apoyo tan extraordinario de figuras internacionales como una Madonna? Como gente que son inalcanzables. Como una Rosalía. Una Rosalía. Me da pena por Rosalía, por Madonna, no. Porque de Madonna yo espero de todo. Porque Madonna ha acabado con Estados Unidos. Que Madonna es rastrera. Sí, una rastrera. Estoy de acuerdo contigo. Hasta yo. Estoy contigo, Boca Chimbala. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Porque ustedes son apoyadores de la rastrería también. Yo estoy de acuerdo. Para mí lo es. Y la perversa, ¿qué opinión te mereces? Que sea talentosa es una cosa. La perversa se ha limpiado mucho. La perversa. Porque inclusive fueron muy injustos con la perversa. Porque mire, lo que haga una mujer con su cuerpo no debe ser. Oye, me lo más lindo. ¿Tú sabes lo que es chulo? Que por ejemplo que yo me esté agarrando con mi hermanita Ana Carolina. Cosa que puede ser una ficción. Porque eso no puede llegar a la realidad. Dependiendo de cuánto ella beba. Pero tú sabes que nos miremos así. ¿De cuánto yo deba? De cuánto tú bebas. Que nos miremos así. Y que aquí nadie sepa que nosotros tenemos una relación rara. Pero entonces es que ella, vamos a decir que cometió un error. Pero no, ella vivió. Estaba buscando su felicidad. Y vamos a decir que sí. Que presuntamente sí pasó con algunos exponentes de que ella tuvo encuentro de tercer tipo con esa persona. Y sin embargo hasta un tema le compusieron. Le di yo, le di yo a ellos. Eso es lo más bajo que puede hacer un hombre. En ese momento la estaban atacando mucho a ella. Porque ella era la persona que tú decías, diablo. Óyeme, yo una persona, por ejemplo, cualquier persona sana, cualquier persona con dos dedos de frente dice, No, yo no me puedo juntar con esa mujer porque a esa mujer le... Sí, porque a la mujer se le cuentan las parejas, pero al hombre se le celebra. A la mujer se le cuenta la pareja cuando es indiscreta y anda publicando todos los hombres que le pasan por encima. Es indiscreta y hace uso con lo que termina esa palabra que tú dijiste. Pero, Fausto. Fausto. Tengo una pregunta. Fausto, Ana, Fausto. Yo sé que tú la tenías, no te voy a estar tan cerca. Piri, adelante. Ay, está en mulo. Tengo una pregunta para Fausto. Házmela morena. Házmela morena. ¿Usted se considera el mejor comediante dominicano? O sea, ¿usted se la da usted mismo? No, pero quiero ser el mejor comediante de toda la historia de República Dominicana. Y ojalá que yo pueda ser Latinoamérica. Porque la persona que ejerce algo, si no trabaja para ser el mejor, es mejor que se quite. Yo no quiero quedarme por mitad. Yo no quiero decir, diablo, yo hice buen intento. Yo no quiero eso. ¿Y qué tú opinas de la gente que hace humor en redes? ¿Son humoristas? No, hay muchachos que son cuentistas. Chistoso. Lo que se hacía en los patios se hace ahora en redes. Hay muchos que se están creyendo. ¿Cómo así? Espérate, lo de los patios. Los patios jugando dominos. Ay, mira, ¿tú te acuerdas? La tipa, la tipa, la vieja, la vieja, la vieja, la vieja que se comió. Entonces tú ves, eso es lo que pasa que tú le pones una cámara arriba y ya. Noel Ventura no es comediante. ¿Quién es él? ¿Tú no sabes quién es Noel Ventura? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Perdón, Noel Ventura no. ¿Quién más? ¿Quién es Noel Ventura? ¿Quién es Noel Ventura? ¿Quién es Noel Ventura? Noel, es el que está en el programa ahora en la noche. Tú na' y por la noche. Tú na' y por la noche. ¿Qué hace? La pasante. No sé, José. La luz. No sé la luz. La pasante. ¿Me suena a la pasante? Fernando Puchó, es comediante. Ah, Puchó, Puchó. Simplemente estoy poniendo un punto. Por ejemplo, lo que yo hago le hace gracia a un grupo de gente, pero lo que yo hacen le hace gracia a un grupo de gente. Es como Antonio Ríos. Tú ibas al Manoloa y ves el mismo grupo de gente. Y cuando se iba al Jaragua, Antonio Ríos iba al mismo grupo de gente. Hay un humor que sigue, hay un público que sigue ese tipo de humor. El humor de Carlos Sánchez. Que siguen ese humor. Excelente. Inclusive hasta son padrinos, se bautizan hijos. Porque ya han hecho familia ahí dentro. Es como la iglesia. El público de ellos ya son familia. Ellos tienen una iglesia. Ellos tienen una iglesia. Pero dicen, por ejemplo, a Puerto Rico, a caminar. A Puerto Rico. Y si a Cuba. Y que te señalen. Y si a Venezuela. Y si a Panamá. Y si a Canadá, como yo he ido. Y si a Europa, como yo. Y si a todos los lugares. Y la gente te ve y te diga. Ay, y no te dejes ni siquiera caminar en una plaza. Eso ya es. Todo eso es por Sankipanqui. Es trascender. Todo eso por Sankipanqui o por tu trabajo. Todo lo que yo he hecho. Mira, yo he participado cerca de 30 películas. Creo que soy el dominicano. Bueno, primero soy el dominicano con más películas hechas en Puerto Rico. Que tengo seis. Hay una película que no ha salido que se llama Cinco Estrellas. Esa también va para HBO. Óyeme, y esa no ha salido. Y yo soy el único dominicano ahí. Como soy el único dominicano ahí en el cuartito. Soy el único dominicano en una película peruana. Ecuatoriana. Que se llama A tu lado. Óyeme, yo estoy haciendo trabajo calladito. Que yo no hago la bulla. Porque yo estoy esperando que los cronistas. Como son cronistas crónicas. De seguir la carrera de la gente. Lo digan porque se ve feo. Y que yo hice, yo hice. Tienes que pagar relaciones públicas. Sí, tengo que pagar relaciones públicas. Tienes que pagar relaciones públicas. Esto es como los catálogos que aparecen. No, es que eso no está mal. Tienes que pagar por sexo. Fausto, te he escuchado referirte de forma peyorativa. De la boquita. Con las mujeres. Específicamente de las del medio. ¿Qué opinión te merecen? Ya están de los lados. Que ahora mismo ya no hay medios. ¿Qué opinión te merecen las nuevas comunicadoras? Mira que sucede. Las comunicadoras nuevas tienen algo muy interesante. Primero tienen el enganche. Que es su físico, su cuerpo. Y son mujeres que tengo que respetarlas. Porque se van en su mayoría a una sala de cirugía. Oye, está rimón. Para provocar una sensación en el público que la sigue. Arriesgan. Porque toda operación es un riesgo. Y lo hacen para provocar eso. Eso es un respeto. Pero ya que tienen el aval, la visual de la gente. Prepárense. Prepárense. Tú no me puedes llegar, por ejemplo, como una dama que está ahí que no, no. Que se me fue el nombre. Hablando de Nuria Piedra de una forma que yo. Ingrí Jorge. Ingrí Jorge. Yo no me atrevería. Yo no me atrevería. ¿De dónde me va a salir? Porque en lo que, cuando ella estaba en los testículos de su papá. Ya, ya, eh, ya. Nuria Piedra era figura. Yo no puedo permitirle a nadie que estando en los testículos, siendo espermatozoide. Salga del espermatozoide. Perdón, perdón. Mira, yo, eh. ¡Me venga a joder! Perdón. Hablarme a mí. Porque la persona que usted está criticando fue la persona que hizo el camino para que usted transite. Por eso yo no hablo. Sí, pero lo que pasa es que Ingrí. No hablo en ninguno. En ese caso, ella es muy preparada. Pero me parece que su opinión viene. Porque creo, si no me equivoco, que ya hay problemas personales entre la toda. Ustedes y las mujeres tienen que manejar la inteligencia nacional. Este mercado se está saturando con un grupo de chicas bien prominentes, bien bonitas, bien ataviadas. Y entonces ya se está cansando el medio de que se estén matando y diciéndose cosas, cosas. Oye, mire, ustedes no saben el daño que le están haciendo a la sociedad muchas mujeres, ¿no ustedes? Hay una campaña para... Porque están diciendo cosas. No, porque cuando hacíamos trío. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que tienen una pareja y comienza a mirar a su pareja porque no sabe si ella lo está haciendo tan bien. Están dañando las relaciones. La mujer, entonces cuando ven que a esa mujer se le está entregando yepetes, se le está dando dinero por allá arriba, ¿qué hace la muchacha de barrio? No quieren estudiar porque creen que acabar con una mujer. Inclusive, cuando a mí se me estaba diciendo, ¿y qué? Un boque de piano. Tú eres un vicioso. Oye, oye, sí, porque tiene que tener la boca así, ese hijo de su maldito madre. Óyeme, y cada vez que yo subía toda una foto con mis hijos, aquí estoy con mis hijos. Ay, cae, tan lindo el niño. Y él, ¿qué te cato? No me dejaban mover. No, y de que eres Fausto, mata a Fausto. Y que yo no mantengo, que no mantengo mis hijos. Y mis hijos están en escuela bilingüe, estúpidos. Mis hijos saben nadar y quizás tú te ahogas y te tiran en un chalco. Te ahogan el inodoro porque de ahí es que tú no puedes salir. Oye, me increíble. Tus gastos, Fausto, mensuales. ¿Cómo divides el dinero, tus gastos? ¿Cómo destinas el...? Sí, yo estoy jodido ahí. Intercambio, intercambio. Ahí sí, yo estoy fundido. Buen artista, mal administrador. No, yo no tengo mucho intercambio. Yo soy una persona que gana mucho dinero, pero como ese mismo dinero lo gana. ¿A cuánto ascienden tus ingresos mensuales? En el Canal 5 yo gano, entre Canal 5 y Finanza con Humor, yo tengo que ganar 425 mil pesos. ¿Y películas? Cada que tiempo. Un millón, tres mil. O bueno, dos por año. ¿Qué es lo máximo que tú le has regalado a una novia tuya en cantidad de dinero? No, yo en vehículos sí, yo he regalado cuatro vehículos. ¿Muchos vehículos? ¿Cuatro vehículos? Y aparte a la madre de mis hijos, uno. ¿No eres tacaño tú, Fausto? No. ¿No eres tacaño? ¿Te han chapeado mucho? Sí, me han chapeado. Bueno, a él no se le ve que es tacaño. Tengo 20 días que me han chapeado. Mira, los hombres cuando beben mucho, le quitan mucho. Estoy recién chapeado. Le quitan todo. Mira, tía también, estoy caliente, recién chapeado. Claro. ¿Estás chapeado? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto te ha chapeado? Pero me chapeé un tipo que le faltaba una pierna. Me dijo, mira, ayúdame. Ah, pues yo tengo oportunidad. Y le di un dinero y los hallaron sin pierna, bebiendo en la romana. Tú sabes quién tú eres de Galaxián. Fausto, una pregunta. ¿Cómo tú dominas un perro con fiebre? ¿Un perro con fiebre? Primero, yo no hablo con... Si el colega tiene fiebre, pues yo soy otro perro. No, ¿cómo tú dominas un perro con fiebre? Ay, pero me gusta eso, como con adivinanza. ¿Cómo se domina un perro con fiebre? Ah, pero que poniéndote un chingo de humor porque ese es tu trabajo y te están hablando demasiado. No, pero no sé, porque lo que pasa es que esa, es como tú lo dices, de que... ¿Cómo no? No, 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 no. Ustedes ponen la boca como que, no, tú no me vas a sacar de balance. Yo ando con 10, ¿con cuánto? ¿3,000 pesos? ¿Se arregló tú? ¿Estás en una relación? No te la sabes, no te la sabes. ¿Se arregló tu relación con...? ¿Un perro con fiebre? Diablo. Fausto, ¿se arregló tu relación con Correa y Pachuli? ¿Se arregló ya tu relación con Correa y Pachuli? Mira, tú sabes que los hermanos pelean. Mira, yo tengo a Samuel Mata que está de frente ahí, que no sé cómo pasó, que parte de ser mi hermano, yo lo veo más que un hermano, lo veo como mi hijo. Le llevo dos años de edad, pero yo a mi hermano lo veo como mi hijo. Nosotros nos protegemos un nivel que nos vamos a joder juntos. Tú quieres ver cómo yo pongo a Samuel Mata a llorar cuando estamos dándole unos traguitos, que es casi siempre, le digo yo, y hablo papi, y que se muera primero. Y él, él es el primero que casi se para de la mesa y dice, nunca diga eso, porque él no está preparado para una muerte mía, ni yo estoy preparado para un deceso de él. Oye, ¿cómo es? Entonces tú, la pregunta tuya, ¿cuál fue? Que si se arregló tu relación. Sí, entonces ese es mi hermano con Correa y Pachuli. Eso fue algo que pasó. Mira, mira, hay relaciones que se terminan por una sola palabra. Una sola palabra puede dañar una relación. Ellos, ese momento no era el indicado, estaba sensible, tenía la matriz bajita en ese momento. Ok. Ay, pero a mí no me baja eso. Bueno, bueno. Y cuando me dijeron eso, cuando me dijeron eso, estaba malo de matriz. Estabas ovulando. Estaba ovulando, estaba sensible, y me dijeron eso, y vi como que hubo una conversación. Mira Pachuli, Pachuli es un ser humano que va a morir virgen. ¿Qué? En este medio artístico, porque a Pachuli no le gusta la confrontación. Por ejemplo, yo tengo una relación con ella. Esto tiene que ser ficción. Jenny Blanco y Fausto. La Bella y la Bestia. Qué bonito. Solo en cine. Entonces, tú, ella me pregunto, tú y yo tenemos una relación por afuera. Ok. No, no, tú con él, con Sarsé. Eso es más ficción. Eso es más ficción. Entonces, tú y Sarsé tienen una relación. Yo soy compadre de Sarsé. Y soy amigo tuyo personal. Tú me pregunto a mí, me pregunto a mí, Sarsé tiene una relación, porque Sarsé está haciendo algo contigo. Sarsé tiene una relación con fulana. Pregúntame eso. Mira, Fausto, aquí entre tú y yo. Sarsé le está tirando el ojo a Verónica también. Yo no me meto en la vida personal de nadie. Oye, eso, óyeme, es el hundimiento de cualquier persona. Ese es el hundimiento de Pachulito. Ahora, si soy yo, tú me preguntas, yo, no, bueno, si lo está haciendo, mira, si lo hace, me acaba de sorprender, porque, óyeme, ese Mariotto y un sarsé, bueno, jugando domino, él deja una mano por mitad, dice, me voy para la casa, tengo que defender, pero Pachulito va a defender, porque no le gusta. Y después digo, pero Pachulito, ¿por qué tú le dijiste que no? Dice, él no le hunde, no hunde, pero no defiende tampoco, ¿verdad? No defiende, eso es peligro. La no defensa, es como que cayó todo. Es la afirmación. No, pero el decir que no se mete, está afirmando. Está afirmando o confirmando la duda de la dama. Y no sabe el efecto que hace en esa. Exacto. Y cuando una mujer te pregunta, ¿está pasando con fulana? Si es real, mejor díselo. Pero quizá no tiene el mismo manejo que tú. No, yo mi manejo de derecho, yo soy una persona consultativa. No todo el mundo piensa igual. Sí. Porque antes yo era un cartón, ahora no. Nunca tú lo has sido, y no quiero entrar en detalle. Ay. Bueno, gracias Fausto, gracias de corazón por ser nuestro primer invitado de esta entrega de Fogaraté. Gracias, tú sabes mi distinción y cariño, nada personal. Sí, perdóname, tú sabes que tú eres cariño. No, con mucho respeto. Ay, ay, ay. Con mucho respeto. Nos reencontramos mañana por Power 103.7 y para todos Santiago KB 94.7. Punto 7. Esto fue Fogaraté Radio.